¿Qué es lo que te digo? Los grandes problemas que tienen, me parece, las mujeres, aún hoy en día, es justamente eso, esa cosa de mirar, no, esto no es para chicas, esto no es ahí. Es más, mi director de tesis era un matemático excelente que acababa de volver de Francia a Estados Unidos. Entonces, lo primero que me dijo es, bueno, que por qué no iba, cuando me acerqué a pedirle la tesis, que por qué no iba a Minneapolis, a ser doctorado en Minneapolis. Y yo le contesté en ese momento, yo me pasaba bárbaro con mis amigos, el coro, mi marido, mi novio, y le dijeron que yo no quería elegir toda mi vida por la matemática. Esa fue mi respuesta. Yo no quería elegir toda mi vida por la matemática, que estaba muy divertida acá y que no tenía la menor perspectiva, no sabía ni qué era la matemática. Bueno, entonces, ahí me di cuenta que tenía que empezar a viajar y conectarme, y otra cosa interesante es que ese trabajo que te comentaba, aunque salió en esa revista muy buena, que tiene, yo no voy a hablar a favor del impact factor, perdón, nada, pero tiene un impact factor muy alto, que se supone que es cuánto se cita. Para matemática no corresponde porque esos son los dos primeros años, y en matemática los papers se citan mucho después, sobre todo los papers fundamentales. Bueno, este enero era un paper fundamental, pero recién lo empezaron a citar 20 años después, cuando más o menos, no 20, pero 15 por lo menos, cuando me empezaron a conocer a mí, yo empecé a viajar, o sea, hasta que, por más que estaba en esa revista, hasta que no me conocieron a mí, oyeron mi nombre, nadie fue a leer ese paper, o sea, que no basta que esté ahí, ¿no? Pero yo, antes de que él me dijera, yo me convencí de que yo estaba entendiendo, que no era que yo no estaba entendiendo, que yo estaba entendiendo y que había algo que tenía que estar fallando lo que ellos habían dicho. Yo eso lo siento como una de las cosas más placenteras, ¿no? Haberme dado cuenta yo de que no era que no entendía nada, sino que tenía que estar el problema al otro lado. No sé, no es un... Después hicimos un paper lindo, salí publicado en una muy buena revista. Gracias. 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 Gracias.